Una auditoria interna de la Corporación Nacional Forestal, CONAG, reveló irregularidades dentro del organismo. Se trata de 26.114 millones de dólares que están comprometidos este año, y que no están dentro del presupuesto. Además hay 2.800 millones de dólares sin respaldo, los cuales la institución habría gastado en los últimos incendios. Ante esta polémica, el director ejecutivo de CONAG, José Manuel Rebolledo, desglosó detalladamente los gastos que ha tenido el organismo. En un punto de prensa, antes de detallar el gasto, Rebolledo señaló que el presupuesto anual de CONAG es uno solo, y es el que aprueba el Congreso Nacional al final de cada año. Eso es algo que como Ministerio y Servicio entendemos a la perfección, 90.000 de dólares millones se aprobaron a fines del 2017 para este 2018. Además existe el Fondo Preventivo aprobado por el presidente mediante un decreto supremo para prevenir y prepararse para eventuales emergencias provocadas por incendios forestales. Lo anterior es conocido por las autoridades, expuso el director de CONAAF. El gobierno anterior acordó de palabra 2.680 millones para la temporada de incendios durante el primer semestre de 2018, los que no tienen decreto supremo respectivo. No existe un presupuesto regular y otro de contingencia como por ahí se dijo, declaró Rebolledo. Luego agregó que, reiteramos que la administración anterior dejó 26.114 millones de dólares en gastos sin financiamiento, finalmente el director detalló que, 9.932 millones de dólares fueron gastados en personal, 10.572 dólares en Fondo de Estado Preventivo de Catástrofes y 5.610 dólares en arriendo de aeronaves.